Tenemos esperanza de que ese muro que nosotros propusimos hace varios años ya se convierte en una realidad porque tendremos que ser peligrosa, sobre todo ante las condiciones. Hoy estamos conversando sobre el tema del problema que se ha desatado allá durante el día de hoy. Muchos problemas que tenemos que estar a la mira, porque son problemas que nos afectan directamente. ¿Cómo estuvo el gobierno? Entiendo que el gobierno ha sido débil, pero vamos a hablar de eso en otro momento, porque yo sé que es un día de dolor, un día que nosotros en los dominicanos estamos todos confundidos al perder a la doña Rosa, como cariñosamente la agradecemos. Muchas gracias.